Háblanos de la respuesta de Estados Unidos por fuera del campo de batalla. Parece que sancionará al banco ruso Gazprom Bank. ¿Cuál es la importancia de esto? Algunas sanciones han sido efectivas en el pasado y otras no tanto. ¿Será esta significativa? Sí, parece que es otra medida de Joe Biden para aumentar la presión sobre Rusia antes de dejar la Casa Blanca. Un detalle extraño y de alguna manera perverso de esta guerra es que los europeos siguen comprando gas ruso que debe atravesar territorio ucraniano para llegar a Europa. Por eso la dinámica consiste en que Europa le paga a Rusia por el gas y Rusia le paga a Ucrania aranceles de tránsito para que el gas pueda llegar a Europa. Pero para hacer esos pagos necesitan utilizar un banco grande. Gazprom Bank era el único banco que quedaba sin sanciones de Estados Unidos, pero eso parece estar por cambiar y podrían generarse presiones sobre el precio del gas en Europa. Como pueden ver, ha subido un 20% este mes. Sin embargo, la medida no es ninguna sorpresa. Esta guerra lleva casi tres años y los combustibles fósiles han estado en el epicentro desde el principio. Pero ahora hay mucha más capacidad de almacenamiento aquí. Mi primera misión en Alemania consistió en ir a la costa norte, donde instalaron una unidad flotante de regasificación que convierte el gas natural licuado en gas. Entonces eso es algo que Alemania puede hacer ahora, pero que no podía hacer hace dos años. No obstante, este ha sido un invierno más frío. Como pueden ver, las reservas de almacenamiento en Europa han disminuido a un ritmo acelerado. Pero ¿habrá un freno a las importaciones de gas ruso? Esto es algo que podría complacer al futuro presidente Donald Trump, quien incluso antes de la guerra, durante su primera presidencia, fue muy crítico con los alemanes, porque decía que consideraba inapropiado que les compraran tanto gas a los rusos y que deberían comprárselo a Estados Unidos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!